Este Paolo, bueno, es escogido como el marido de Santa Rita y era conocido como un hombre muy rudo, era un hombre típico del lugar. Borracho, mujeriego, peleón, pero a la vez también... Colérico. Exacto, colérico, pero a la vez también pues trabajador. Era un hombre que era muy dado también a trabajar y en cierto sentido, no sé cómo harían para combinar las dos cosas, responsable. Pero, bueno, viene el matrimonio, se da la unión de Santa Rita con Paolo y para Santa Rita es una gran prueba porque es un marido verdaderamente violento, es un marido que incluso llega a cometer violencia física contra ella. Algo que es, digamos, muy difícil de aceptar, algo que en un matrimonio no se puede dar. Es algo terrible y que muchas mujeres lastimosamente pueden estar sufriendo de eso. Algo muy duro, muy, muy importante pedirle a Santa Rita su intercesión. Muchas personas que nos pueden estar escuchando, puede ser que estén pasando por esa situación de maridos que quizá sean violentos, que sean borrachos, que sean mujeriegos, que sean... Es importante tener la confianza, la esperanza de que Santa Rita va a interceder por esos matrimonios, por esos maridos. Y este Paolo, Paolo Ferdinando, él trabajaba también para uno de los dos bandos de estos que se peleaban entre jelfos y jibelinos. Y era muy común que él tuviese riñas, tuviese peleas, tuviese circunstancias desagradables. También era, como decíamos, muy de tomar, de irse a los bares y esto. Y se la pasaba en discusiones y en peleas. Y él un día, ya tocado por una gracia, ve que su esposa, a pesar de todo lo que él hace, es una mujer que siempre está paciente, siempre está perdonándolo, siempre está queriendo hacerle bien. Y él un día llega a su casa y la encuentra flagelándose a Santa Rita. Y él escucha por la conversión de mi esposo, por la conversión de mi esposo. Y él queda impresionado. Era uno de tantos sacrificios que hacía ella. También era común que Santa Rita hiciese en el año tres cuaresmas. Tres cuaresmas, qué impresionante. Tres cuaresmas en las que hacía ayunos fuertísimos, también pidiendo la conversión de su esposo. ¿Sabe que un detalle muy bonito, hermano Sebastián? Es que ella era una niña, una señora muy linda. Era bajita de estatura, cuentan. Eso se puede ver por su cuerpo también, que está hasta hoy expuesto ahí en Casia. Pero era una señora muy linda. Y esos ayunos en nada afectaban su belleza. Al contrario. Exactamente. El propio marido lo notaba. Entre más ayunaba, más linda se ponía. Y era un ejemplo de esposa. Un ejemplo tanto así que, bueno, es común las mujeres, pues, por así decir, desahogarse unas con las otras y contarse qué es lo que el marido les hizo y tal. Ella siempre que le venían a preguntar algo al respecto, cambiaba el tema, elevaba el tema, hablaba sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre cómo tenemos que ser pacientes. Y como que era un ejemplo para todas las mujeres. Impresionante. Y el pueblo entero sabían que ella era una esposa ejemplar. Qué impresionante. Y es como, como decíamos al inicio, en todos los estados por los cuales ella pasó, fue un verdadero ejemplo. Ejemplo, sí. El marido, cuando él, digamos, él se llegó a convertir enteramente, sólo por verla. Sí. Como usted contaba, ese caso, de verdad, imagínese fragilándose por él. Incluso Monseñor Juan, él contaba que para tranquilizar a un caballo salvaje, muchas veces lo que hacen es poner un corderito al lado. Sí. Y sólo el caballo, sólo por ver al corderito, se amansa. Ajá. Y fue lo que pasó, literalmente, ¿no? Un caballo salvaje, como era este hombre, al lado de un cordero y una santa, ¿no? Exactamente. Con la paz, con la tranquilidad de nuestro Señor Jesucristo, pues consiguió amansarlo y convertirlo, que es lo más importante. Él decide convertirse. Sí, sí. Y a tal punto que él, siempre que la veía después de su conversión, hacía lo posible por agradarla y todos los días le pedía perdón por haber sido tan bruto con ella. Y le daba gracias a Dios por la mujer que le dio. Así que, bueno, repetimos, señores que están pasando por, así, dificultades con su esposo, Santa Rita, piden a la Santa Rita esa intercesión para que también su esposo se convierta y pueda en algún momento pedirles perdón a ustedes por tanto que les ha hecho sufrir y agradecerle a Dios por tener una esposa tan buena como ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!